No conocen lo que es el flamenco, bueno pues el grupo es de Zacatecas, el grupo Tazarba y llegamos a presentar ahorita unas cositas muy tradicionales, hubo un frijito de palmas de ellos entramos nosotros con un solo de, un soniquete ahí por bulería y hemos hecho una trilla y bueno, vamos ahorita a hacerles una sevillana, algo muy tradicional Venga